Fantastic Show presenta Jordyn Woods responde a las burlas de Khloé Kardashian Ya han pasado varios meses desde que el escándalo fue el desliz de Jordyn Woods con Tristan Thompson Pareja de Khloé Kardashian en ese entonces sacudiera a todo el clan Sin embargo, tal parece que las cosas están lejos de quedar en el olvido Y es que a medida que se han transmitido los últimos capítulos de la temporada de Keeping Up With The Kardashians Se han dado a conocer nuevos detalles sobre lo que pasó al interior de este dramático clan en aquel momento Un reciente episodio de este reality show mostró a Khloé Refiriéndose a la amiga de su hermana Kylie Jenner como gorda durante una explosión llamada telefónica Estas declaraciones se trataron un sinfín de reacciones en las redes sociales Sobre todo porque la misma Coco lidió en el pasado con problemas debido a su peso Pero ante la ola de comentarios al respecto ha llamado la atención una reciente publicación hecha por la misma Jordyn Woods Pues aunque no se refiere directamente al tema ha sido interpretada como una respuesta a las aseveraciones de Khloé Sonríe, la vida es muy corta Escribió Jordyn Woods en su cuenta de Instagram Post que en otro momento hubiera pasado desapercibido pero que ahora ha brincado Debido a las fotos con las que lo acompañó En las imágenes Woods se deja ver orgullosa de sí misma Usando un entallado conjunto deportivo de color gris que resaltan sus curvas Los seguidores de esta celebridad de las redes sociales calificaron esto como una bofetada con guante blanco hacia Khloé Tal parece que las nuevas emisiones del programa de las Kardashian están revivando situaciones que se creían ya superadas Pues luego de que Coco arremetiera contra Jordyn en redes sociales por lo ocurrido con Tristan Thompson El febrero pasado finalmente se retractó para responsabilizar al basquetbolista Jordyn no es culpable de la ruptura de mi familia Esto fue culpa de Tristan, aseguró en ese entonces ¿Pero tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios Envío un gran saludo a Bueno, esto es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima